Muchacho, aunque uno lo repita, es inevitable no expresar la satisfacción de Almafuerte es decir, qué lindo, loco acá me soñé cuando era chico y acá estoy hoy siendo un hombre hasta mis hijas me están mirando Bonaerense, Ruta 76 Sendero ayer transitado por los Pampas de Catriel con rumbo al sauce y corcho para visitar indios ricos de ventana y longos de cura manal para algunos es pasado para otros es tradición corral de piedras yo he levantado donde amargar mi sal en tus margen hispanos Ruta 76 que nace en Sierra Chica y muere en López Lecúpe con rumbo a la bahía que fuera blanca alguna vez allá por los arenales de Chacicó Fortiné donde el gaucho por decreto se apagó a ver oí la cara de roca en lo brillante de la sien y tu huella desierta despierta en mi aloce cerrado bravos que hoy lo escuchan y lo responden con la cubria y llénate y así se toca la guitarra canajero 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 que no acercan te estoy cantando y vos esperándome pues robarte de vos para llegar al rincón serrano del orgullo nacional para algunos es pasado Para otros, para otros es tradición Un cuadro de piedras, el levantador Donde amargar mi sangre En tus margenes barros Luchan Se lenta y se lucha Un cuadro de piedras Un cuadro de piedras Un cuadro de piedras